Muy buenas tardes, bienvenidos a Yucatán presenta una coproducción de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán y el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Luis Andrade y como siempre, de lunes a viernes de 3.34 de la tarde les invito a conocer la cartelera de eventos artísticos y culturales de museos y patrimonio que existen en Yucatán. Esta tarde contamos con la presencia de Aida Barrera Pino, jefa del Departamento de Artes Escénicas y de la maestra Ida Medina, directora y productora de Murmurante Producciones AC. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y platícanos Aida, ¿qué hay de nuevo en las Artes Escénicas en la Secretaría de la Cultura? Pues ya estamos a un día de la realización de nuestro evento de Diálogos Mujeres en las Artes Escénicas, que se va a realizar el día de mañana, 8 de marzo, de 10 a 2 en la Alianza Francesa de Mérida, que está ubicada en la calle 23, 917, esquina con 24 de la Colonia México. Están cordialmente invitadas todas las mujeres que quieran participar en este conversatorio, en donde vamos a abordar diferentes temáticas sobre el papel que han jugado las mujeres en las Artes Escénicas en el Estado. Vamos a tener como invitadas a la maestra Raquel Araujo, que va a hablar un poquito sobre la Liga Mexicana de Mujeres en Teatro, la maestra Adriana Medina, que hoy nos acompaña, que nos va a platicar un poquito del trabajo que hacen a través de Murmurante con Teatro Social y Equidad de Género y todas estas prácticas que están promoviendo desde la multidisciplina. También va a participar Diana Vallardo, que va a hablar un poquito de trabajo en red desde las Artes Escénicas, Paula González, que también va a hablar de gestión cultural y el trabajo con los espacios independientes dedicados a las Artes Escénicas. También va a estar la maestra Giovanna Mézquita, que va a platicar un poquito sobre derechos de autor y también sobre los derechos que tenemos como trabajadores en las Artes Escénicas. Entonces, la importancia de este evento es que ellas, desde su experiencia, van a poder compartirnos todo lo que han trabajado en estos años, que ya llevan bastantes años, aunque sean unas muy, muy jóvenes, picando piedra aquí en nuestro estado y todo lo que han logrado para favorecer el trabajo de las mujeres y la equidad de género en las Artes Escénicas. Y pues estamos abriendo la invitación a que toda la gente interesada en este evento se pueda acercar y pueda compartir con ellas también sus experiencias y poder trabajar en diálogo y en conjunto sobre nuevas propuestas para llevar adelante el trabajo de las Artes Escénicas en Yucatán. Un evento súper completo. Y bueno, son diversas áreas. O sea, cinco mujeres hablando cada una. No de su tema, porque el tema es el mismo, pero desde un punto de vista muy particular. Sí. De hecho, las mesas de trabajo que hemos tenido en estos meses hemos visto mucha necesidad de eso, ¿no? De que haya ese diálogo, esa integración, ese trabajo colaborativo entre los diferentes artistas, los diferentes grupos colectivos, que es muy importante para posicionar la escena de nuestro estado, ¿no? Entonces, esta necesidad nos llevó a conformar este primer conversatorio, que esperemos que se repita en diferentes temáticas. Y estas temáticas muy puntuales que fueron de interés, ¿no? De la gente que se ha acercado a nosotros. Y pues bueno, tenemos esta tarde la presencia de la maestra Ayanda Medina, que participará en el conversatorio platicándonos acerca de, ¿nos decías, Aida? Ella realiza desde Murmurante un trabajo social muy importante y ahorita está metida en el Consejo, ¿es Consejo, verdad? Consejo Municipal contra la Discriminación de la Diversidad Sexual. Es Murmurante, forma parte del Consejo y estamos muy contentos. Se volvió a instaurar nuevamente con esta nueva administración y pues vamos a empezar ya actividades. Yo creo que a partir de finales de este mes ya empezamos. Y bueno, yo quiero complementar un poquito lo que acaban de comentar. La verdad estoy muy contenta de estar aquí, de compartir con su audiencia, pues todas estas cosas que están sucediendo desde las artes escénicas, desde la visión de la mujer en las artes escénicas. Y bueno, es muy importante este tipo de conversatorios, aunque vemos algunas muy jóvenes que ya tenemos el camino recorrido. Es muy padre poder tener contacto con las nuevas generaciones, poder compartir nuestras dificultades, nuestros aciertos, nuestros desaciertos también, pues para poder retroalimentar un poco y también poder crecer juntos. Porque creo que lo que hace falta mucho es fortalecer esas redes, ¿no? De pronto los chavos que están estudiando en la escuela nos ven como muy lejano poder acercarse y tienen muchas dudas. Y de pronto los que se me han acercado a mí no saben cómo de pronto armar un proyecto, cómo gestionarlo. Y pues es muy padre este de tener este tipo de encuentros, este tipo de conversatorios, pues para poder este platicar del camino que además es muy es muy diversa, va a ser muy diversa esta esta mesa. Cada una tiene una historia diferente y pues ojalá que nos puedan acompañar mañana a las 10 de la mañana ahí en la Alianza Francesa se va a poner muy buena. Va a estar todas estas hormonas juntas despejando a la mujer. La verdad se va a poner muy bien. Y bueno, pasando un poco a lo que yo quiero compartir el día de hoy, a la invitación que me hicieron desde mi propia experiencia, desde mi propia experiencia de mujer en las artes escénicas. Yo ya tengo 23 años haciendo teatro. Empecé, empecé como actriz, soy actriz, pero yo siempre traía como este gusanito de de que yo de pronto veía que ensayábamos mucho y habían 10 funciones y que de pronto el director era el que hacía todo, era el director, el productor, era el todólogo, era el dios, ¿no? Y pues nosotros teníamos como actores que esperar a que te llamaran, a que te invitaran a algún proyecto y los proyectos tenían muy poca vida. Entonces yo desde siempre quise, yo estudié la carrera de la licenciatura en diseño gráfico y publicitario y yo siempre me quise involucrar mucho más en los en los procesos, pero no había oportunidad, no había manera. En la época que a mí me tocó, yo me hice en las tablas, yo no estudié la carrera de teatro, no había aquí. Es una fortuna tener ahorita la ESAI y espero que la aprovechen los chavos que se quieran preparar en esto. Y pues no había, pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar con muy buenos directores, estuve con Roberto D'Amico, estuve en la Casa del Teatro con Luis de Tavira también, me dieron cursos David Olquín, Gerardo Trejo Luna, este Jorge Vargas, Antonio Peñunuri y bueno, también tuve la oportunidad de trabajar con Raquel Araujo. Y bueno, en mi caminar, Juan Antonio Llanes, no se me va a olvidar porque no, si me estás escuchando. Y bueno, en mi caminar, como actriz, preparándome, educando mi voz, porque yo empecé con teatro musical, no había una figura tan fuerte en la mujer en los procesos creativos. Realmente, la mayoría eran hombres los que estaban ahí y era el director el que hacía todo. La figura del productor estaba pues muy velada realmente, ¿no? Y bueno, cuando yo decido hacer mi grupo de teatro como murmurante hace 10 años, yo realmente entré como productora. Yo a mí me encanta esto de las ventas y de mover y de armar carpetas y todo esto. Y bueno, en ese entonces hice una mancuerna con Juan de Dios Rat y yo siempre lo pensé a él como director y yo como productora. Nunca me vi yo como directora. Y esto que les estoy comentando, se lo estoy comentando porque es algo como muy pertinente. Yo formo parte también de la Liga de Mujeres de Teatro y una de las cosas que se han comentado es que las mujeres no nos vemos como directoras. Siempre nos vemos como productoras, como actrices, en otros procesos de la creación, pero no como para dirigir el proyecto. Porque eso es lo que nos han enseñado. Esa es la realidad. Así nos han educado. Siempre la mujer está un pasito más atrás del hombre. Es algo cultural. Y en ese momento yo también pensé que mi director iba a ser Juan de Dios y que yo iba a ser la productora. Conforme fuimos caminando juntos y el proyecto de Murburante se fue haciendo más fuerte, me di cuenta que yo también puedo dirigir y yo también puedo que de cierta forma lo hice desde el principio, pero para mí siempre era muy importante fortalecer la imagen del director. Juan de Dios y yo hacemos una mancuerda muy buena de trabajo. Trabajamos muy a la par y eso es lo que ha hecho que también el trabajo del grupo sea sólido y que demos pasos muy seguros y tenemos como las metas como muy claras para dónde vamos. Y entonces en este caminar me di cuenta que también puedo dirigir, pero que también me tengo que preparar. Y ahí es donde yo invito a todas las mujeres, teatreras, artistas de artes escénicas, que es muy importante que para abrir estos caminos que nosotros queremos abrir, tenemos que prepararnos y tenemos que conocer los lenguajes, cualquier tipo de lenguaje que nosotros queramos abordar. Y Yucatán, la península de Yucatán, tiene una presencia muy fuerte a nivel nacional en cuanto a las artes escénicas y puedo decir que proyectos dirigidos por mujeres están teniendo presencia a nivel nacional e internacional. Y bueno, no sé si ya me extendí porque a mí me dan el micrófono y me sigo, ¿eh? Solo para recordar, maestra, no sé si estoy recordando bien, pero la primera vez que la recuerdo en alguna obra fue El hombre en la mancha, ¿será correcto? Sí, exactamente. Fueron mis inicios. Yo empecé realmente con Wilber Herrera, haciendo el milagro de milagritos. No les voy a decir qué edad tenía porque entonces me van a calcular la edad que tenía ahorita. Pero era una chamacona, estaba apenas estudiando la carrera y él fue mi padrino. Y lo digo, me lleno la boca al hablar de Wilber Herrera porque fue lo mejor que me pudo haber pasado para iniciar en las artes escénicas. Fue un director muy amoroso, muy cálido, muy protector. Yo pronunciaba mucho la S y me dieron, me pusieron mi lápiz. Silvia Cáter también estuvo trabajando conmigo y yo soy una mujer realmente muy disciplinada. Trabajé muchísimo en esa pieza escénica. Me divertí también muchísimo. Wilber Herrera era de esos directores que ya no hay, que te dejaban notitas en el camerino deseándote con puros chistes. Hacía una historia para desearte que te fuera muy bien en la función. Tengo todavía sus cartas. Y bueno, yo estrené un octubre de 1995 y en 1996, en enero de 1996, yo estaba haciendo audiciones para el Hombre de la Mancha. Y me quedé con el protagónico, alternando con Madeleine Lizama. La verdad es que pues yo era muy joven para el papel. Me tuve que preparar tres veces más. Yo recuerdo que hablé con mis papás, lo senté y les dije. Mi papá decía que no, mi mamá decía que sí. Y al final como me iba muy bien en la escuela, mi papá no pudo hacer más que decir adelante. Salía yo de la escuela a la una y media y a las tres de la tarde tenía clases de canto con Emilio Rosado. A las cinco y media de la tarde empezábamos ensayos, teníamos taller con el director de la obra, teníamos taller y de teatro. Y a las siete y media corríamos función. Yo llegaba a mi casa como a la una de la mañana. Y eso fue a lo largo como de tres meses hasta que estrenamos un. Me parece que en marzo de mil novecientos noventa mil novecientos noventa y seis. Y fue la verdad un proyecto largo de ciento cincuenta funciones. Estrenamos un teatro en México. Lo inauguramos el Ramiro Jiménez, porque está por la alberca olímpica ya no es teatro. Hicimos una temporada en México como de dos meses. De hecho, yo me tuve que regresar, pero tengo la fortuna de comentarles que me llamaron otra vez porque el director de una aseguradora, la Nacional Provincial, querían comprar diez funciones y pues querían ver mi trabajo. Fui a dar función, puse mis condiciones y cuando terminó la función el director bajó a Camerín, nos aplaudió y me quedé diez funciones a dar más allá en la Ciudad de México, que compró la Nacional Provincial. Y pues me fue muy bien. Estaba yo muy contenta. Entonces, pues yo inicié con teatro musical, cantando. Después hice gospel. Y pues de ahí el teatro, la verdad, me llamó. Es mi vocación. Y estoy muy contenta de poder mostrar y de poder mostrarles a las nuevas generaciones que si uno se traza un sueño, sí se puede. Nada más que tienes que ser muy constante y muy disciplinado. Y a lo mejor quince años después, mi siguiente recuerdo de Ariadna Medina fue a través de unas fotos de Pepe Molina acerca de una puesta en escena que, si no más bien recuerdo, tenía que ver como con una casa antigua. Eran unos claros oscuros muy interesantes. El desayuno durante la noche. Yo ya había, yo ya tenía un hijo en ese entonces. Ya había nacido mi primer hijo, que tiene quince años exactamente. Y fue el desayuno durante la noche que dirigió Nelson Cepeda Borba. Con él hicimos dos montajes de la misma pieza. Uno estuvo Tanicho, que en paz descanse. Así es. Y el otro estuvo Pedro Juan de la Portilla. Uno lo hicimos en la casa Chateau Margaux, que está a espaldas de Dante. Y la otra en el teatro que ahorita Murburante habita, que antes se llamaba El Tío Vivo. Y esas fotos de Pepe Molina son emblemáticas. Y la verdad es que es un trabajo que también recuerdo mucho porque tuve la oportunidad de trabajar con Elena Larrea, que es una amiga muy querida, que en paz descanse igual también, a la cual yo le aprendí mucho. Era una mujer también muy disciplinada y con un gran talento. Era, era, era todo un tema, Elena, la verdad. Y fue, yo he tenido mucha suerte. He tenido muy buenos maestros, muy buena gente, este, muy, muy buenas compañeras. Silvia Cáter, con ella comencé. Y bueno, seguí haciendo proyectos con ella. Estuve también con Narcisa Garay Corazón de Tango. Y también es una mujer muy generosa, que te aconseja, que te dice y que es una gran compañera también. Y el antiguo Tío Vivo, el lugar que ahora habita la compañía Murburante, ¿dónde está? Está en la Colonia México Norte. Estamos muy cerca de la casa china o de la casa de la 500. Como le conocemos popularmente. Como le conocemos popularmente, exactamente. Estamos en la calle 9, entre calle 18 y avenida 20 de la Colonia México Norte. Es un espacio de pequeño formato, caben de 60 a 70 personas. La verdad es, es un esfuerzo que nosotros hemos hecho como grupo independiente. Lo tenemos bien arreglado, lo tenemos habilitado. Y bueno, tenemos un proyecto de activarlo. Vamos a hacer una serie de ejes que estamos por salir. Que estén pendientes también los chavos, porque vamos a lanzar unas convocatorias ahí también el próximo mes, para poder abrir las puertas del espacio y que gente joven pueda estar con nosotros. Y pues bueno, si quieren conocer de estos eventos en el lugar de Murburante y de sus convocatorias, así como de más eventos artísticos, culturales, de museos y patrimonio, les invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Yucatán Presenta. Y a seguir también las redes institucionales de la Secretaría de la Cultura y las Artes, que en Facebook es Secretaría de la Cultura y las Artes, o facebook.com diagonal CedeCulta. En Twitter es arroba CedeCultayuc y en Instagram es arroba CedeCulta. Así mismo, también, ¿cómo pueden contactar directamente a Murburante? Ah, bueno, nos pueden contactar. Nosotros estamos muy conectados. Entonces tenemos Facebook como Murburante Teatro, Twitter, Instagram, Vimeo, YouTube. Tenemos página web, que es www.murburante.org. Y bueno, voy a aprovechar ahorita antes de que se cierre aquí el programa. Los quiero invitar este sábado. Vamos a estrenar nosotros un documental que se llama Las Constelaciones del Deseo. Y este documental es producto de una gira que nosotros iniciamos el año pasado, que nos ha apoyado el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Hicimos una gira en municipios con jóvenes, con la COBAY, con la Escuela de Bachilleres, que nos abrieron las puertas. La verdad, fue todo un hallazgo porque Las Constelaciones del Deseo tiene dos vertientes. Una para público universitario y adulto y esta que la trabajamos con jóvenes donde tocamos la temática de prevención de la violencia, de embarazo adolescente, de VIH, de diversidad sexual. Y la verdad, yo ya quiero repetir otra gira con estos jóvenes porque hace falta muchísima información. Hace falta mucho abrir estos espacios. Las Constelaciones del Deseo es un gran performance que se divide en dos momentos. El primer momento el público hace un recorrido por dispositivos artísticos para sensibilizarlos. Y bueno, tenemos a Ricardo Espadas, que es un artista visual muy prendido, que los dibuja. Tenemos una máquina de escribir que hacen una historia colectiva entre todos. Hay un espacio para ver videos, se les entrevista, se graba en vivo esa entrevista y luego se edita. Es muy interactivo. Y la segunda parte es un conversatorio. Entonces ponemos sobre la mesa todos estos temas que estos chavos les están interesando. Particularmente yo como madre, la verdad, yo siempre llegaba con un hallazgo a mi casa. Y lo que pudimos ver, se pueden hacer diagnósticos a través de estas mesas, de estos conversatorios. Pudimos detectar qué sucedía. Si había violencia en el noviazgo, de pronto nos salieron hasta casos de chavas embarazadas o con enfermedades venéreas. Bueno, en fin, hay como una larga lista. Tenemos muchas experiencias muy bonitas. Fue algo muy padre para estos chavos también. Y bueno, producto de toda esta gira es que vamos a hacer este documental que estrenamos en Murmurante el sábado, que es nueve, a las ocho de la noche. La entrada es libre. Ojalá que nos puedan acompañar y no se van a arrepentir, se la van a pasar muy bien. Y bueno, van a poder, van a poder constatar esta experiencia que tuvieron los jóvenes con las constelaciones del deseo y con Murmurante. Qué importante es cuando nos damos cuenta que el arte escénico no solamente toma la inspiración de la vida real, sino que propone también una síntesis de esta vida para que otras personas puedan reflexionar, verse y ver lo que otras personas ven. Es una síntesis de la vida misma. Sí, así es. Es muy importante ver el arte como un vehículo para poder llegar a la sociedad, para abrir esas redes, esa comunicación también. El arte tiene que ser transformador. Y creo que esa ha sido una de las cosas que más nos han estimulado a nosotros, que nos impulsan más como grupo, poder abordar todas estas temáticas sociales que de pronto dijeran ¡Ay, suicidio! ¡Ay, violencia! ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Me voy a aburrir o voy a salir. No, al contrario. Tratamos de que nuestros dispositivos artísticos, que también es una palabra muy teatrera, que todo lo que nosotros logramos, estas piezas escénicas como las armamos, que sean muy dinámicas, que sean muy impactantes, que la gente se vaya con muchas preguntas y con muchas ganas de... porque todos formamos parte del problema, pero también formamos parte de la solución. Entonces, lo que a nosotros nos interesa de la audiencia es que les movamos, que se vuelva una revolución y cuando salgan digan, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Yo como ciudadano, ¿cómo puedo cambiar esta temática o esta problemática? O yo si la tengo, bueno, hay una solución. Porque nosotros, nosotros hacemos teatro, somos artistas antes que todo, pero también trabajamos con psicólogos, con psiquiatras, con peritos forenses, con otras disciplinas que no son meramente la artística. Y entonces eso nos permite poder canalizar de pronto cuando vemos algún problema a estos chavos o a estos adultos que tienen contacto con el trabajo para que encuentren ayuda y apoyo. Qué importante y qué maravilloso que el arte pueda hacer esto. Insisto, concientizar, transformar, poner sobre la mesa temas de reflexión. Y pues bueno, en este caso, retomando el tema con el que iniciamos, pues recordamos que el día de mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hay un conversatorio que se llama... Diálogos, Mujeres en las Artes Escénicas. En la Alianza Francesa. En la Alianza Francesa, es correcto. Y pues lo más importante es como agradecer a toda la gente que va a participar, porque dar tu tiempo para compartir tus experiencias y tener esa generosidad de aportarle a las generaciones jóvenes es muy valioso el trabajo que están realizando todas estas artistas y gestoras culturales. No se lo pierdan. Si tienen oportunidad de asistir mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a la Alianza Francesa, a este conversatorio, Diálogos, Mujeres en las Artes Escénicas, donde estará la maestra Yadna Medina, con la que hemos platicado hoy de manera riquísima acerca de todas estas cosas que puede hacer el arte y, por supuesto, de su carrera, que no es corta, ya es... Pero soy una chamacona todavía. Empezó muy joven en el teatro musical. Y bueno, ojalá que el día de mañana en la SAI les puedan dar este tiempo a los estudiantes que están ahí, no solo a las mujeres, a los chavos también, que puedan y que se pueda llenar ahí. Son espacios que se abren, que es muy difícil, la verdad. Yo nunca he estado en una mesa con todas ellas. He estado por separado. Y entonces sí es un lujo que poder compartir que se haya logrado esta mesa de estas mujeres tan representativas en las artes escénicas, que no solo tienen presencia local, sino también tienen presencia nacional e internacional. Y entonces sería muy padre que los estudiantes, los que están estudiando que nos oiga Ligia Barahona, que se los lleven, que les justifiquen ahí, porque la verdad pues sí vale mucho la pena que puedan estar con nosotros. Y no solamente como facilitadoras, igual como participantes pues va a estar la maestra Lourdes Luna. Hay muchas, con mucha trayectoria muy importante en el estado, que van a estar igual como parte de la gente que va a estar presente el día de mañana. Y por la tarde, de tres y media a cuatro de la tarde, también estará la maestra Lourdes Luna, junto con la maestra Ana Ceballos Novello, directora de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural, platicándonos acerca también del papel de la mujer en las industrias culturales y creativas. Mañana aquí en Yucatán presenta. Y pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Les agradecemos a ambas su presencia esta tarde y, por supuesto, a todos ustedes el favor de su atención a este programa Yucatán presenta, donde, bueno, hoy discutimos y platicamos el tema de la mujer y mañana seguimos en ello por estos festejos de que, insisto, deberíamos de celebrar todos los días del año el Lío Internacional de la Mujer, pero bueno, en este caso es 8 de marzo y pues estamos muy en ese tono. De nuevo, muchas gracias por lo favor de su atención. Nos escuchamos mañana.